Música Trinidad Inserri, vivo en el municipio Mario Briseño Eragorri de Maracay, siempre he estado metida dentro del mundo de las artes visuales, mi fuerte es la performance, a la performance llego en el año aproximadamente 1988 a través de la acción corporal, del arte corporal, del arte de acción, de la performance, yo podría decir cosas mías, a favor o en contra de X temática. He trabajado dos cosas básicamente importantes desarrolladas a través de cierto tiempo. Durante los primeros años fue la temática del amor, pero desde hace aproximadamente 10 años, en el 96, 97, empecé a trabajar la celebración del género femenino. Para que una acción corporal se haga performance, la interacción con el público debe ser inmediata, porque si no, tú estás sentadito allí, estás viendo lo que yo hago, eso es teatro. Performance es presentar lo que uno tiene adentro, lo que uno es, presentarse, no representarse. Música 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 ¡Gracias!